¡Glaze, cuidado! Limo pegajoso. ¿De dónde crees que vino? Creo que sé de dónde. Es un lanzalimo. ¡Cielos! Si nos alcanza ese pegajoso slime, jamás llegaremos a los juegos por el oro. Oigan, tengo una idea. Usemos un deporte para pasar a ese lanzalimo. Jugaremos... ¡Baloncesto! ¡Sí! Si lanzamos nuestro balón al agujero del lanzalimo, bloquearemos el agujero y dejará de arrojar limo. ¡Sí! ¡Sube, AJ! ¡Hora del baloncesto! Ahora podemos bloquear el agujero del lanzalimo. Solo tenemos que lanzar el balón con la trayectoria correcta. ¡Sí! La trayectoria es el camino que se sigue al volar por el aire. Bien. Probemos esta trayectoria. ¿Ahora entrará en el agujero? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Aquí va! ¡Sí! ¡Sí! ¡Detuvimos hoy lanza limo! ¡Oigan! Parece que los juegos por el oro están por empezar. Si queremos llegar a tiempo, mejor usemos la super velocidad. Para darme super velocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Los juegos por el oro están comenzando! ¡Ahora puedo ganar esa medalla y nadie me detendrá! ¡Ni siquiera! ¡Blaze! ¡Lo lograron! ¡Volvimos! ¡Y listos para jugar por el oro! Bueno, ya que todos están aquí... ¡Que los juegos por el oro comiencen! Cuando vas por la meta, todo te va a estar. ¡Entrena muy duro y no pierdas el balón! ¡Llegó la hora! ¡Tienes que lanzar! ¡Y jamás te brindas! ¡Lo equipo que estará! ¡Complex! ¡Muy bien, amigos! ¡Todo acaba aquí! ¡Si el equipo Blaze anota una cesta más, se llevará a la medalla de oro! ¡Wow! ¡Eso fue genial, Blaze! ¡Gracias! ¡Blaze no puede anotar la última cesta! ¡Hare trampa y lo voy a detener con algo como... ¡Como esto! ¡Mandaré esa cesta super mega alto en el aire! ¡Oh, no! ¡Blaze! ¡Mira! ¡Qué mal, equipo Blaze! ¡Jamás anotarán esa cesta ahora! ¡Oh, sí que lo haremos! ¡Correcto! ¡Nada nos detendrá porque somos el equipo Blaze! ¡Nada nos detendrá porque somos el equipo de Blaze! ¡Nada nos detendrá porque somos el equipo de Blaze! ¡Lo hicimos! ¡Wow! ¡Granioso! ¡Increíble, Blaze! ¡Felicidades, equipo Blaze! ¡Acaban de ganar el máximo premio del deporte! ¡La medalla dorada! ¡Wow! ¡Lo hicimos! ¡Ganamos! ¡Lo hicimos!